Hola, mi nombre es Benigno Bogarino Olmedo y le estaré hablando del expresidente de la República, José Félix Tigarrivia. Biografía José Félix Tigarrivia nació el 21 de febrero de 1888, Caraguatago, departamento de Cordillera. En 1903 ingresa a la Escuela Nacional de Agricultura, instituto bajo la dirección del benemérito Dr. Moisés Santiago Bertoni, donde se graduó de agrónomo. Entre 1906 y 1908 se desempeña como mujer en los tribunales para solventar su carrera de bachiller. En este último año, cuando aún era un simple particular, se incorpora a la Revolución del 2 de julio de 1908, liderada por el Mayor Albino Jara. Preparación Militar Ingresa al Ejército Nacional el 1 de mayo de 1910, siendo designado Teniente II en Comisión. De 1911 a 1913, asistió a la Escuela Militar Bernardo O'Higgins en Chile, donde sirvió por más de dos años en el Regimiento Buin de Infantería. El 7 de noviembre de 1914 ingresa a la Logía Amazónica, llamada Perfecta Harmonía, de la Gran Logía Simbólica del Paraguay en Concepción. Con tan solo 26 años y con el rango de Teniente I de Infantería. En 1917, debido a sus aptitudes, fue ascendido a Capitán de Infantería y a Mayor el 13 de noviembre de 1922. Fue seleccionado para asistir al curso de Estado Mayor en la École Supérieure de Guerra en Francia. Era un estudioso de la Guerra de Movimiento, superadora de las estrategias de la Primera Guerra Mundial. Su primera experiencia militar en el desierto lo realizó en Marruecos, en las operaciones que realizó el Ejército Francés al mando del mariscal Louis Lai Théo. En 1927 culminó el curso de tres años de duración y en 1928 fue nombrado jefe de Estado Mayor cuando la guerra parecía inevitable. El gobierno decidió que Estigarribia era el hombre más capacitado para dirigir al ejército paraguayo. Cargos Militares 1918, Secretario de la Secretaría del Ministerio de Guerra y Marina 1923, Director de la Escuela Militar Instituto donde será profesor de táctica Subjefe y luego Jefe de Estado Mayor General 1930, Segundo Comandante de las Fuerzas Armadas 1931, Inspector General del Ejército en cuyas funciones marcha a Puerto Casado en abril. Se desempeña como Comandante de la Primera y Segunda División de Infantería. 1932, Comandante en Jefe de las Fuerzas Paraguayas en el Chaco, Sector Sur. 1933, en plena guerra, el 28 de abril de 1933 asume la comandancia en jefe, funciones en la que es confirmado el 20 de septiembre de 1935. Guerra del Chaco En abril de 1931 fue ascendido a Teniente Coronel y el 18 de junio asumió el comando de la Primera División con asiento en el Puerto Casado, en el Chaco Boreal. Después de la batalla del Cortín Boquerón, en septiembre de 1932 fue ascendido a Coronel, grado con el cual comandó el ejército paraguayo hasta septiembre de 1933. Tras el exitoso cerco del campo grande fue ascendido a General, era un hombre tranquilo, serio y austero, en su inconfundible uniforme con las mangas siempre cortas. El buen conocimiento de cada oficial bajo su mando le permitió exigir a cada uno el máximo esfuerzo que podía dar. Dirigió las operaciones militares desde muy cerca del frente para agilizar la toma de decisiones y dejó en libertad a sus oficiales para que realizaran las operaciones tácticas que el momento y lugar lo requirieran. Se lo ha criticado por haber sido excesivamente conservador en los primeros meses del conflicto. Su mayor logro estratégico fue conducir la guerra en el desierto chaqueño como si se tratara de una batalla naval. Con sus estrategias, condujo al Paraguay a la victoria de la contienda chaqueña. Posguerra, era comandante en jefe del ejército cuando se produce la revolución del 17 de febrero de 1936. Fue apresado días después y tras seis meses de reclusión, juntamente con el doctor Eusebio Ayala, fue enviado al destierro, producido en el golpe del 17 de agosto de 1937. Regresa al Paraguay el 9 de febrero de 1938. En mayo de ese año, parte como enviado extraordinario a los Estados Unidos. Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas propician su candidatura a la presidencia de la república, la que es oficializada el 19 de marzo de 1939, por el Partido Liberal. El 15 de agosto asume el mando con un enrarecido panorama político interno e internacional. Estigarribia fue elegido presidente para un mandato de cuatro años en 1939, asumiendo el cargo el 15 de agosto, seis meses después. El 19 de febrero de 1940, Estigarribia disolvió la legislatura y suspendió la constitución, declarando que nuestra nación está al borde de la anarquía. Anunció que la democracia sería restaurada tan pronto como un marco constitucional viable podría ser diseñado. Obras de gobierno Intentó pacificar los anónimos políticos adversos y evitar que la anarquía se agravase, otorgando amplias libertades a la prensa y a las actividades de los partidos políticos. Creó los ministerios de gobierno y trabajo, obras públicas y comunicaciones y agricultura. Comercio e industria Este último en reemplazo del Ministerio de Economía Su gobierno marcó el comienzo de la cooperación económica de los Estados Unidos, el primero de los países de la Conferencia del Chaco que cumplía sus compromisos de ayuda a los ex-beligerantes para restaurar su economía. Con los préstamos norteamericanos inició la construcción de la ruta Asunción a Villarrica y al Brasil. Sancionó un nuevo estatuto agrario que consideraba a la tierra como el instrumento de una función social y que todo ciudadano paraguayo debe asentarse en un pedazo de suelo propio que garantice su bienestar y combatió los latifundos improductivos. Estigaribia no contaba con el apoyo del Parlamento en su totalidad, especialmente del sector del Partido Colorado, pero aún así puso el empeño en crear un régimen institucional que permitiera al país un desarrollo económico rápido y efectivo. Una medida adoptada por Estigaribia para frenar al militarismo y enfrentar los peligros de la penetración nazi fue la implantación de un Estado fuerte, lo cual dio origen a la Constitución de 1940, pues consideraba que el régimen de 1870 no sería capaz de solucionar los problemas del momento y evitar la anarquía. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y gracias.